Tarde o temprano contienes nada En tu cuarto, en tu mano, yo te encontraré No podrás escapar, nunca mi beso, jamás Tarde o temprano en tu noche, te verás en tu espacio Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Esperando mi beso Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Tendrás, tendrás miedo Y no tendrás miedo Cuando tengas mi beso Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Te verás en tu espacio y no tendrás miedo Gracias.